Corazón, ¿verdad? La ciudad donde vivo es salvada de la soledad, al que llega le da un caramelo con el buen revino de la noche da, la ciudad donde vivo es mi cárcel, mi libertad. La ciudad donde vivo es un oro, un viento de oro, un amante del lujo que siempre quise seducir. La ciudad donde vivo es un oro, un viento de oro, un amante del lujo que siempre quise seducir. Corazón, 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 corazón de este pintor. Corazón, 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 corazón de mi corazón. Corazón, 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 el cerebro y por Dios. Corazón, 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 corazón de mi corazón. Corazón, 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 corazón es un monstruo con siete cabezas, es un pajarito envuelto en un papel de un par. Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estacionar, la ciudad del río es entre todos con el aire y el mar. Corazón, 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 corazon de estepiento corazón, 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 corazon amigo. Corazón, corazón, el mismo se convirtió, corazón, 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 corazon de mi amor. ¡Acelora! 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 Liber a ellos no somos algunos ¡Y México, gegenüber! ¡Acelora! ¡Acelora! ¡G Laber, Caracas, El Cairo! ¡Agata! ¡Corazón, corazón, 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 corazón del cemento! ¡Corazón! 倒ываемme Corazón, corazón, corazón de amigos Corazón, corazón, corazón Me espero de evolución Corazón, 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 corazón venerado Corazón, corazón, corazón Corazón de esque Brenko Corazón, 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 corazón de mi corazón Corazón, corazón, corazón de cero, de corrupción Corazón, 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 corazón de mi corazón Corazón, 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 corazón de mi corazón Gracias.